Rusia, una vez más, ha pasado a la ofensiva para acercar y comenzar a ejercer presión sobre la última ciudadela del Donetsk, Abdipka, en una operación que trata de replicar el éxito obtenido en Bakhmut. Después del fracaso de la ofensiva ucraniana, Abdipka, conocida como la Puerta del Donbass, ahora es el eje principal de los combates en Ucrania, significando un enorme reto para ambas fuerzas. Hasta el punto de que Ucrania ha decidido reforzar el frente con más de 30.000 tropas. Dos manos ucranianos han informado que la nueva campaña rusa por capturar la ciudad es mucho mayor que las vistas en años anteriores. Como ya todos sabemos, Abdipka ha sido uno de los tantos centros militares y de importancia para ambos involucrados desde la guerra civil del Donbass, que estalló en el 2014, donde las milicias del Donbass llevaron a cabo duras batallas por tomar la ciudad, teniendo hasta hace poco tres importantes operaciones en que buscaban la captura de Abdipka. La primera fue en 2014, la segunda un año después, en 2015, y la tercera en 2017. Todas fueron frustradas por los ucranianos puesto que las fuerzas involucradas no contaban con equipos y material como el que ahora dispone el ejército regular ruso. Asimismo, se trataban de fuerzas muy pequeñas. De acuerdo con Dolphin, nombre en clave de un soldado ucraniano perteneciente a la 68ª Brigada, entrevistado por The Washington Post, en esos años, los rusos y las milicias del Donbass apenas sí mandaban una veintena de unidades, siendo que en todo el 2017, el año más significativo, se enviaron entre 30 y 35 unidades involucradas. En ese entonces, fue el último intento por tomar Abdipka. Si bien el número era considerable en ese momento, los ucranianos consiguieron repeler estos ataques gracias a que la ciudad fue sometida a un programa de fortificación para convertirla en una ciudadela, o como Zelensky suele llamarlas, ciudad-fortaleza, diseñada para resistir esta clase de operaciones de asalto de pequeña y mediana escala, donde no hay más de 50 unidades involucradas, acompañadas por pequeños vehículos blindados, así como un par de brigadas de artillería. Pero, con el inicio de la guerra en Ucrania, el nivel de intensidad de los combates ascendió, así que se pensó involucrar más unidades en la defensa de esas grandes ciudades. Además, después de Kiev, y luego, con la guerra de Ciberodonex, el frente se estabilizó, marcando el inicio de una guerra de desgaste que lleva hasta hoy en día, dado el principal objetivo ruso es llevar a las fuerzas ucranianas a batallas de desgaste. Con la estabilización del frente, los ucranianos llevaron a cabo su ofensiva de otoño en el 2022, reconquistando el Obras de Kharkov y con orilla oeste de Río Níper, lo que, dada la extensión del terreno y la dispersión de las unidades, no permitió terminar con la dinámica de desgaste impuesta por Rusia. Así, una vez más, los combates se librarían en duras batallas de atricción. Bakhmut fue el pináculo de estas batallas, donde, tras todos los meses de lucha, caían manos rusas. La batalla fue tan difícil para ambas fuerzas que, en el caso de Ucrania, se tuvo que recurrir a unidades de élite, como la 93ª mecanizada, que terminó diezmada tras la batalla. Paralelamente a Bakhmut, los rusos también iniciaron sus operaciones en los flancos de Dibka, poniendo a los ucranianos en el dilema de si defenderla una o la otra. Luego, tras la caída de Bakhmut, los rusos se prepararon para enfrentar la ofensiva ucraniana y, a juicio de que ésta terminó, volvieron a activar las operaciones en la Dibka, la puerta sur al Donbass. Pero en esta ocasión, dice Dolphin, los rusos han involucrado más unidades en la Dibka que en cualquier momento de la guerra. Según él, se trata de 100 unidades, más de 2.000 soldados apoyados por pieza de guerrilla combinada, apoyo aéreo y drones, han tratado de avanzar sobre la Dibka, eso solo el primer día. Y ya sabemos que sucedió el primer día, una campaña de bombardeo como jamás había visto se ciñó sobre la ciudad, con una intensidad que civiles de ciudades aledañas pudieron ver con claridad, y que incluso describieron que era como si estuviese ocurriendo un sismo. La campaña duró horas, y les permitió a los rusos consolidar su avance sobre dos direcciones hasta formar una pinza que amenaza a Dibka con un cerco operativo. Los ucranianos siguen resistiendo gracias a que la Ciudadela estaba preparada para este evento, pero Dolphin sigue temiendo lo peor. Afirma que los rusos siguen acumulando materiales afueras de la ciudad, y ha reportado la presencia de unidades Tormenta Z, que son batallones de prisioneros como las diseñadas por el grupo Wagner durante la batalla de Bakhmut, pero que ahora responden directamente al ejército regular ruso. Este movimiento ya se había visto en Bakhmut, donde se formaron unidades conformadas por prisioneros convictos de las cárceles rusas. Muchos asumían que esto era una muestra del debilitamiento ruso, ya que prácticamente no había tropas regulares aptas para el combate. Sin embargo, en virtud del desarrollo de la batalla, la presencia de estas tropas tuvo como objetivo aumentar el desgaste ucraniano, mientras se reducía el propio por parte de Rusia. Para que entendamos mejor esto, en la guerra, toda baja tiene un costo político, es decir, un impacto significativo en la percepción pública o en la política interna de un estado. En la naturaleza de la guerra, no es lo mismo la baja de un soldado, un civil o en este caso, un convicto. Nuevamente, de una perspectiva política, estos prisioneros podrían ser vistos como expendables, prescindibles por el gobierno o la opinión pública, lo que significa que sus bajas o lesiones no causarían la misma indignación o preocupación que las de tropas regulares. Y en la medida que Ucrania se encuentra en movilización general, con más de 10 llamamientos, sus fuerzas armadas han tenido que recurrir al reclutamiento de civiles, la gran mayoría profesionales, mujeres e incluso enfermos mentales. Claramente, las bajas con mayor costo recaen en Ucrania, pues mientras Rusia pierde prisioneros, Ucrania pierde su población profesional, totalmente necesaria para la recuperación del país una vez termine la guerra. Junto a los mercenarios de Wagner, que ahora se dice también estar en el eje de Abdibka, los prisioneros sirvieron para aumentar el costo político de la guerra para Ucrania en una batalla de desgaste en Bakhmut. Dado esto, es muy probable que Rusia busque una nueva batalla de atracción en Abdibka. Aún así, también se dice que las tropas que Rusia emplearía o que ya está empleando en algunos sectores, son fuerzas curtidas, ya experimentadas y preparadas para esta operación de asalto. Es por ello que existe una arda resistencia y empuje por parte de los rusos en las zonas más críticas del cerco, como la pinza norte. En el sector noroeste de Abdibka, los rusos mantuvieron una arda lucha por el control de un depuesto de chatarra ubicado en la cima de una colina, el cual han llamado Terikon, que en el ámbito táctico otorga una ventaja considerable. Los propios ucranianos han mencionado que si los rusos lo tomaban y aseguraban su control sobre el sector, no solo podrían tener una vista total de la ciudad y tener rango de tiro sobre todas sus calles, sino que también es un enclave donde los rusos pueden amenazar toda la ruta de acceso y evacuación de la ciudad, tal como la línea férrea y la carretera O0542, las únicas dos vías de acceso a la ciudad. Hasta hace poco, el depósito fue capturado por los rusos, mientras que lograron establecer control sobre las vías férreas que van al noroeste desde Krasogoribka hasta el sureste de Terikon. Así, este territorio está bajo control ruso. Durante el día anterior, los rusos estaban reforzando aún más estas posiciones, tratando de preparar un punto de apoyo para una futura operación ofensiva. Según material audiovisual, los rusos iniciaron un ataque contra las posiciones ucranianas por delante de la vía férrea al norte, las cuales se encontraban debajo de un puente. Como resultado de bombardeos y ataques de drones, el grupo ucraniano decidió retirarse para salvar sus vidas. También se espera que los rusos continúen sus ataques en dirección este, pero por ahora no se han presentado choques por delante de la vía férrea que entra hacia Avdivka. Aún así, se han reportado violentos ataques rusos con diferentes tipos de armas, tanto como artillería convencional, como por sistemas de cohetes múltiples en direcciones Topove y Verditchi. En esa dirección es donde miembros de la centoagésima décima cuarta brigada de infantería rusa plantaron una bandera en encima de una colina en las fueras de Avdivka, en señales su triunfo sobre las fueras ucranianas. Aunque el video que compartieron, y otro posteriormente publicado por el lado ucraniano, mostraba la colina sin actividad aparte de un paisaje desolado. Es un intento ruso por mostrar que su victoria en la ciudad es inevitable. Aún con esto, es probable que la batalla por Tericón aún no haya terminado, pues esperaría que Ucrania contraataque en el sector o bien más al sur, con el objetivo de traer tropas del norte. Por otro lado, en la pinza sur también se han visto duros enfrentamientos como no se habían visto antes en la ciudad. Dolphin describa la situación como crítica, puesto que en cara al salto ruso no solo deben contener la infantería, sino que deben responder a tanques, vehículos blindados, drones e incluso helicópteros. En el sur, la situación ha variado significativamente en nuestro último informe, con avances en dirección en Opivne y principalmente Bodiane. Sin embargo, los rusos están enfocados en el norte, ya que, a diferencia de Bakhmut, que con sus múltiples carreteras y conexiones requería un ser cooperativo completo, en Abdipka basta con consolidar el norte para hacerlo. Desde esa posición tiene control de fuego sobre todas las carreteras que conducen Abdipka. Pero esto no solo se ve en Abdipka, sino que es un panorama general de muchos sectores importantes del frente. En Sikipka, cerca de Lugansk, un soldado de 28 años llamado Xenia, describe los combates en su dirección como locos. En un momento los rusos cargan en una dirección, y en el otro una segunda unidad aparece saltando por otra dirección mientras vehículos blindados los apoyan en su ataque. Hablando con su madre menciona que le preocupa que los rusos consigan atravesar sus líneas defensivas, y teme que se estén formando tres grandes unidades que en cualquier momento los atacarán desde varias direcciones para tomar el control total de la ciudad. Debido a estos ataques, los ucranianos han iniciado una campaña de búsqueda y supresión de ciudadanos que describen como consentimientos prorrusos, los cuales, según dicen, son informantes del Kremlin, otorgando datos críticos sobre ubicación a las defensas ucranianas, despliegue de fuerzas y rutas que utilizan para moverse o para recibir suministros. Esto tampoco es nuevo, esta campaña ha existido desde hace ya varios años, pero dadas las circunstancias, se ha intensificado con tal impedir que los rusos consigan información crítica que les ayude a alcanzar los objetivos. Retomando la estación de Adipka, el jefe de la administración militar de la ciudad, Vitaly Barabash, afirmó que la defensa de la ciudad es sólida, pero al igual que Dolphin, concuerda en que la operación rusa no tiene precedentes y que la población que aún queda en la ciudad teme a los nuevos ataques debido a su enorme intensidad. Dice, desde principios de este año no ha habido ningún ataque de este tipo en ninguna dirección de la línea del frente y para él, defender la ciudad es más que una obligación. Además, debido a la intensidad, las autoridades ucranianas han instado a los habitantes de Adipka a evacuar la ciudad en una clara señal de una nueva batalla urbana. En varias ocasiones hemos mencionado que Adipka es el último bastión que separa a los rusos del Donetsk. Bakhmut es una puerta que conecta al lado norte de la región, mientras Adipka, la puerta del sur, y el tomar ambas ciudadelas, le da a los rusos la oportunidad de conquistar lo que queda de la región sin oposición, puesto que detrás de esta ciudad es fortaleza, solo hay simples líneas defensivas que los ucranianos, pocos se han preocupado por reforzar. Eso, hasta llegar a Kramatorsk y Slovyansk. Barabash explica que si Adipka es tomada por los rusos, inmediatamente colapsaría un frente de cerca de 50 kilómetros de largo, desde Torex hasta Marinka, por lo que se abriría una importante brecha que daría vía libre para seguir avanzando y terminar su misión en el sector, que es conquistar la región. Por ello, insta a los defensores a repelar a los rusos y resistir hasta que pase el invierno, ya que según él, la operación sobre Adipka es el último deseo de Putin de 2023, y anhela conquistar la ciudad antes de que el año termine, para reclamarla como su mayor victoria de este año. Afirma que el que los rusos lanzan ataques tan considerables y algunos sectores actúen como hordas, es porque se encuentran bajo una enorme presión del presidente ruso que los empuja a tomar la ciudad antes de que llegue el invierno. Independientemente de si es una operación acelerada o no, ambas partes concuerdan en que la batalla por Adipka no es una operación como Bakhmut, ya que, según ellos, se está comprometiendo mucho más. Los propios medios prorrusos independientes ya han analizado la operación junto a los ucranianos, y llegan a la conclusión de que, en lo que dure la batalla, se contarán bajas por miles. Se esperan senderos de equipos destruidos y resultados catastróficos. La victoria rusa supondrá el desbaratamiento de la penúltima liga defensiva en Donex, pero una derrota tampoco sería una agradable victoria para los ucranianos si consiguen contener y repelar el ataque ruso una vez más. La defensa de Adipka será un compromiso total del estado y el ejército por lo que tendrán que destinar a miles de soldados a la ciudadela, así como toda clase de equipos para asegurar su éxito frente a los rusos. Por esto es que, según fuentes ucranianas, Kiev decidió reforzar las tropas en Adipka. Hasta la fecha, se reporta la presencia de 8.000 soldados en Adipka, cifra que contempla únicamente las fuerzas de la planta química hasta las fortificaciones del sur. Esta estadística no toma en cuenta las unidades militares en las localidades y fortificaciones circundantes. Ante esto, Ucrania tiene planes de incrementar los efectivos de 8.000 a 30.000, cuadriplicando su presencia militar. Si el objetivo es mantener 30.000 tropas en Adipka, esto sugiere que, durante cualquier enfrentamiento en dicha área, Ucrania podría movilizar hasta 100.000 soldados. Como hemos mencionado en videos anteriores, Rusia tiene un objetivo estratégico, desgastar o aniquilar al ejército ucraniano. Para lograrlo, ha instigado batallas a lo largo de la línea del frente, buscándose lucir al ejército ucraniano hacia enfrentamientos prolongados y desgastantes. Estas zonas de conflicto suelen ser nodos críticos desde el punto de vista comunicacional, industrial y económico. Ciberlonex y Bakhmut son ejemplos que los de esta estrategia. Son lugares que, dadas estas condiciones, no se pueden abandonar tan fácilmente, por lo que el propósito primordial no necesariamente ocuparía el territorio, aunque eventualmente lo hicieron, sino más bien a traer el ejército ucraniano hacia trampas, donde serían diezmados por fuego artillero. Ahora, sabiendo que Ucrania debe involucrar a más tropas, parece ser que nuevamente han caído en una trampa rusa. Los ucranianos no serán adipicas en luchar intensamente, por lo que están enfocándose en establecer trencheras, túneles subterráneos y otras fortificaciones defensivas. A medida que el conflicto se intensifique, es posible que los combates se trasladen a estos túneles, recuerdo una táctica de guerra de ratas utilizada durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que está claro es que la batalla por adipicas se prolongará por un tiempo considerable, y la victoria final dependerá de cuál banda esté dispuesto a invertir más recursos y esfuerzos.